Se resignó ya a acatar la resolución del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para retirar la publicidad que había colocado en algunos paraderos y centrales de transferencia del Sistema de Transporte de León. Es el candidato de la coalición Juntos para Servir, José Ángel Córdoba Villalobos. Después de analizarlo, acordó que a la brevedad acatará esta disposición para retirar dicha publicidad. José Ángel Córdoba aseveró que confían en el órgano electoral y negó que esto signifique que su equipo jurídico se haya equivocado. Escuchemos. ¿Valló su equipo jurídico al colocar esto en espacios que no se... Mira, yo creo que no, porque la fundamentación que ellos nos dieron me parecía muy sólida. Y bueno, yo tengo que creer en la gente que está especializada en eso. Entonces habrá que ver. Yo he visto y he trabajado en áreas jurídicas sin ser abogado. Y les digo que a veces los abogados tienen la capacidad de convertir una verdad real en una verdad jurídica. Habrá que ver qué pasa. Doctor, pero en este caso llama la atención que además, digo, del equipo jurídico, en su equipo está en incluso Ediles, que está en un síndico en regidor. Por eso. En eso me fundamenté yo también. En eso me fundamenté. ¿Qué más fundamento puedo tener? Ir yo personalmente a revisar todo eso. Pues la verdad es que dejaría de hacer campaña si me estuviera preocupando por las cosas jurídicas, no tuviera un equipo en el que tengo que confiar. Respetamos y ya la decisión final también se va a captar. Por lo pronto nos dicen, hagan esto, hacemos eso.